El niño que coleccionaba a Spider-Man Timothy Harrison es uno de sus jovencitos especiales, es inteligente, brillante, simpático y tiene 9 años de edad, ya casi 35, ya entienden de ese tipo de chicos que es. Hablas con él 5 minutos y te da la extraña sensación de que él ya le dio la vuelta al ruedo varias veces. A pesar de su apariencia juvenil, Tim prefiere que no lo llamen Timmy, se parece mucho a otros chicos de su edad, ya vio todas las películas de la guerra de las galaxias como una docena de veces cada una. Es fan de los myths, disfruta de ese ruido que se hace al pasar por música el día de hoy. Sin embargo, en lo que Tim es diferente de la mayoría de sus compañeros de la escuela, es que él tiene cierta ficción que no aprobaría J. Jonah Jameson. El estimado escritor de este diario, Tim colecciona a Spider-Man. Tiene un enorme baúl lleno de recuerdos de Spider-Man allí. ¿Tim? Psst. Ey, Tim, ¿estás despierto? Spider-Man. Caray, no lo sé, espero estarlo. Yo también lo espero, he querido conocerte. ¿Spider-Man quiere conocerme? Ahora sí, sé que estoy soñando. Esto no es real. ¿Quién no es real, Tim? ¿Yo? Pues no, soy totalmente real. El único y genuino, asombroso hombre araña. Pero parecería que no te caería mal un poco de convencimiento. ¿Eh? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Estoy aquí abajo. ¿Ahora sí crees que soy el real Spider-Man? ¡Oh, sí! Bien, vamos con calma. No quiero que te me caigas al piso. Eso, eso estuvo sensacional. Más sensacional, pero... ¿Por qué? ¿Por qué vine a verte? Pues es que vi un artículo sobre ti en el Clarín. Y no pude dejar pasar la oportunidad de conocer a un admirador fiel. ¿Podría ver tu colección? ¡Uy, claro! Tengo varios periódicos y revistas. Hasta algunas viejas películas de cuando saliste en la tele. Dale, déjame ver eso. Spider-Man le contó a Tim todas las grandes aventuras que había tenido. Sin duda, fue un día muy feliz para él. Bueno, Tim, podrías seguir aquí toda la noche, pero tengo lugares a dónde ir. Y tú deberías dormirte ya, ¿ok? Ok. Duerme bien. Lo haré. ¿Spider-Man? ¿Sí? ¿Me dirás quién eres en realidad? Vamos, Tim. Tú sabes que ese es el secreto más grande. Si la gente supiera quién soy bajo esta máscara, jamás tendría instantes de paz. Todos mis amigos vivirían en peligro constante. Lo sé. Pero mientras viva, jamás se lo diría a nadie. De veras. Pero Tim, no, no puedo. Yo... ¿Tim? Mi nombre es Peter Parker. Yo tomé la mayoría de las fotos de los artículos que tomaste. Es nuestro secreto. Por siempre y siempre. Lo prometo. Bien. Y pues eso nos hace cuates. Claro, Pete. Cuates hasta el fin. Oye, ahora sí. Se hace tarde. Ya tengo que irme. Y tú tienes que ir a dormirte. Buenas noches, Pete. Y tú cuídate, Tim. Dosis de convicción. Cuando le pregunté qué deseaba más que cualquier otra cosa, me miró directamente a los ojos y dijo. Señor Conner, quisiera conocer a Spider-Man y hablar con él, aunque sea por unos minutos nada más. Espero que, de alguna manera, Spider-Man lea estas palabras. Espero que mi editor esté equivocado respecto a él. Y que se tome la molestia de visitar a un jovencito muy valiente llamado Tim Harrison. Y espero que lo haga pronto. Porque, verán, Tim Harrison tiene leucemia. Y los doctores dicen que solo le quedan unas semanas más de vida. Fin.